Hola, nosotros somos Villa 5. Yo soy Ileana, yo soy Lisbeth, yo soy Joel, yo soy Yasmín y yo soy Vanessa. Vamos a contestar unas preguntas que nos hicieron por medio de todas las redes sociales, ya sea YouTube, Facebook o Instagram. De ahí sacamos sus preguntas y gracias a todos los que participaron y todos los que nos hicieron preguntas. Escogimos unas cuantas y ahorita se las vamos a contestar. Ok, Gil Escobar Mayan pregunta, ¿su lugar favorito para vacacionar? Pues yo creo así en conjunto, ¿no? En conjunto, pues yo digo que cuando nos vamos para el sitio del rancho de mi papá, ¿no? En Bairaguato. Digo yo, más creo allá. Y es que porque está bien tranquilo, nos relajamos mucho. Y luego como tenemos familia y ella también, pues más, más diversión todavía. Dice Ozzy Teclas, ¿algunas de ustedes les ha pegado el COVID? Sí, de hecho a mí me pegó, le pegó a... A mí también me pegó. A Joel y Liz le dieron un COVID. A mí, pues yo creo que sí me pegó, pero nunca me hice la prueba. Pero, pues... ¿Pero qué sintieron? Sí, ¿qué sintieron? Pues cuando a mí me pegó, yo sentía dolores muy, muy, muy fuertes. La mayoría de la gente dice que, pues no pasa nada. Es como tener el flu y que no sé qué, que no sé qué. Es que cada quien lo sienten, tiene diferentes síntomas. Porque no todos lo sienten muy grave. Sí, porque a mí nomás tenía una respiración más. No podía respirar muy bien. No podía respirar muy bien, mamá. Pero no me pegó calentura ni nada. A mí sí me pegó la calentura, los dolores del cuerpo no me podían ni parar. Lloraba del dolor. No podía caminar porque tenía una tos que, si caminaba dos pasos, se me venía la tos. Una tos que... Fuera de serio. Sí, pues estaba muy cabrona y, pues, por eso dijo cuídense, cuiden a sus familiares. Protéjense con sanitizante y cubrebocas todo el tiempo porque sí está cabrona. Se los digo por experiencia. ¿Y Vane? Pues, nomás dormía mucho y me dolía mucho el cuerpo y la cabeza. No recuerdo. No, sí me dolía la cabeza, creo. Pero no sentí como, no tenía fiebre, no tenía, este, ¿qué más? Me dolía la garganta, sí empecé. Y, pues, sí, dormía mucho y no me podía recuperar. Como, estaba enferma como dos semanas y media, creo. Perdón, sí. Ellos tres tuvieron COVID. La siguiente fue. Oh, pero la Irene, todos los días, sienta que tiene COVID. Ah, sí, todos los días. Todos los días. Se despierta y se plebe. Me duele la garganta. Me duele. No puedo respirar. Es que yo tengo asma y, pues, cuando hace más frío, sí se me, pues, es algo así que, pues, antes del COVID sentía que no podía respirar, pero es por el asma. Pero. Entonces, cada que se me va el aire, pues, pienso que es COVID. De hecho, fue al hospital varias veces, por el asma. Sí, antes de que el COVID empezara, empezara ella, sí, varias veces caí en el hospital. Pues, perfecto, pues, por el asma. ¿Y usted, Vane, cuando la doctora dijo que estaba loca? Oh. No, es que no. Hace unos años no podía respirar bien. Siempre se me cortaba la respiración. Y fui con el doctor porque me preocupé. Y me quería meter como con un psiquiatra. Y me dijo que si quería pastillas para que se me relajara el no sé qué, no sé qué. Sí. Básicamente me dio la cara de loca. Ella está pinche vieja, está bien loca. Es que, es que nomás tiene un recetario de medicinas y ya. Y luego, ¿qué era lo que tenía? Tenía pulmonía, ¿no? Oh, no. Era otra diferente. Era. Sí, me iba a contar. No, eso era. No, esa hora hace. Pero, en fin, ¿qué pasó? Oh, no, esa era diferente. Esa vez, cuando fui, es que estaba enferma por como tres semanas. Esa vez. Y mi mami me dijo que tengo pulmonía y que tengo esto. Y pues le dije, pues, vamos para que te receten algo. Y la señora le dijo, no, no, no tiene pulmonía. Es una, ¿qué dijo? Es gripa nomás. Y pues, como a las dos semanas, la señora le llamó a mi mami y le dijo que sí. Oh, mi mami peleó con ellos. Porque les dijo, sí tiene, yo conozco a mis hijos y que este, que el otro. Es que, igual, dígales que nos tenemos, nuestra mamá trabaja en un hospital. Entonces, ella, pues, tiene reconocimiento a lo que es una enfermedad o lo que, los síntomas de, pues, varias enfermedades. Pues, pues, sí, entonces se peleó con la doctora y, pues, ya como a las dos semanas le habló a la señora y le dijo, sí, ya vimos los resultados y vimos que sí, sí tuvo pulmonía. Y se disculpó. Carlos Barrón pregunta que, ¿cómo se llevan con sus colegas mujeres? Ah, esa pregunta es para nosotras. Pero, ¿qué bonito? Y le bajó él. Sí, le bajó él. Este, ¿cómo nos llevamos? Pues, muy bien. Las que hemos conocido muy bien. Este, obvio hay un, dos, que tres, unas personitas que, pues, aunque nosotros querramos, pues, no se pudo la amistad o no se pudo por cualquier X razón. Pero. Sí, pero siempre las tratamos. Las tratamos con mucho respeto. Muchísimo respeto. Y, como dice el dicho, no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Pero, pues, por el intento no quedan, ¿no? Contamos esa vez de cuando tocamos con el grupo de mujeres. El otro grupo de mujeres. El otro. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Bueno, digo, ok. Ok, ok. Hubo una ocasión donde, pues, nos contrataron en un lugar donde iba a estar otro grupo de mujeres. Y, pues, obvio, nosotros, ah, claro, vamos, no pasa nada, pues. ¿Verdad? ¿No se acuerdan de este momento lo que, de lo que pasó hace día? No, la verdad, yo no me acuerdo. Yo me acuerdo ese día, pero no lo recuerdo. No me acuerdo, y me acuerdo quién fue, pero no me acuerdo lo que pasó. Ok. Yo me acuerdo que estamos platicando con, que, con Carolina. Carolina, esto, todo empezó primero con Carolina. Y Carolina nos dijo que, este, íbamos a tocar, que a qué horas queríamos hacer el sample. Ok. Y, pues, creo que yo dije que a las cuatro de la tarde, ¿no? Ok. Entonces, yo les dije lo más comprado posible. Entonces, en eso ya los días nos llaman otra vez y Carolina nos vuelve a decir, este, que el grupo quiere ese horario para el sample. El otro grupo. El otro grupo. El otro grupo, el otro grupo de mujeres quería ese horario, el horario que nosotros habíamos escogido para el sample. Entonces, pues, nosotros dijimos, pues, está bien, no pasa nada, déjelo, que ellas vayan primero, no, no pasa nada. Entonces, llegamos al soundcheck ya, ya, al horario que era para nosotros y ellas todavía no habían terminado su soundcheck cuando ya era nuestro tiempo. Entonces, en eso, pasamos nosotras para adentro, pues, para saludar y nos quedamos a escucharlas un ratito, ¿no? Porque estaban haciendo su soundcheck y a una de ellas, a la de la batería, se le olvidó tu, ¿qué fue lo que se le olvidó que nos pidieron prestado todavía? Los discos, yo creo, y una pata. Una pata y los discos, los sendos de la batería. Oye, un poco, creo, no sé, algo así, creo que se me acuerdo. Y así como que me... Sí, no sé. Pero yo sé que sí era una parte de la batería. Sí, sí, por favor. Entonces... Y nosotros con mucho gusto se lo prestamos. Sí, obvio se los prestamos. ¿Por qué hemos estado en ese? Obvio, a todos nos pasa. A Suez se lo olvidó, lo escondió en una vez, imagínense. En una vez. Es que pasa, pasa. Suez es lo que pasa. Y nosotros no vamos a estar como que, ay, no, ¿por qué? Obvio se los prestamos. Entonces, ya les habíamos prestado la pata de la tarola y todo. Y aún así, llegamos a nuestro soundcheck y ellas no habían terminado. Ni se bajaron del escenario cuando llegamos nosotros. Y pues nosotros no pasa nada, nos esperamos, ¿no? Las esperamos, se bajaron, las saludamos, nos saludaron con cara de fuchi. Literalmente, nos dieron cara de fuchi. A nosotras. Entonces, ya quedó así. Esto era todo de soundcheck, ¿eh? Ya estuvimos nosotros a hacer soundcheck. Y nos fuimos al hotel a cambiarnos. Entonces, ¿por qué se está riendo aquí? Se escuchó como que se iba a decir otra cosa. Entonces, ya, pues ya era hora de ir a presentarnos. Y llegamos a presentarnos y las muchachas se presentaron antes de nosotros. Y es un grupo de puras mujeres, ya lo dijimos, ¿verdad? Entonces, llegamos y ellas estaban a punto de irse y que nos damos cuenta que no está a la pata de la... Pues yo obviamente me di cuenta. Sí. Porque la necesitaba para tocar ella también. Obvio, la necesitaba. Y pues yo pensé que, pues el muchacho que iba con nosotros, pensé que él le había quitado algo. Entonces, le pregunté y pues no estaba. Y dice, qué raro, no está, se lo prestamos. Entonces, él fue a preguntarle a ellos que si ellos lo tenían y dijeron que no. Entonces, pues ahí estábamos buscándolo porque ya teníamos que subir. Ya era nuestra, pues nuestro tiempo para subir. Y pues no lo encontrábamos. ¿Y qué pasó después de eso? Entonces, lo que pasó fue que ese día fue mi papá con nosotros. Y César, un muchacho que nos ayuda. Y entonces en eso dijeron, ¿saben qué? Ya se van a ir, están a punto de irse. Tomen en cuenta que las muchachas ni se despidieron, ni nos agradecieron, nada, ¿ok? Llegamos nosotros, ellas se subieron a su ven y ya se iban. Ya estaban por irse. Sí me acuerdo. Eso perdimos, no me acuerdo porque mi papá había dicho que... Entonces, sí. Algo así. Entonces no se halló la pata en ningún lugar, la buscaron backstage, la buscaron por todos lados, no se encontró. Entonces en eso César y mi papá se fueron a la ven del señor. Eran dos patas, la tarola y uno, pues el disco. Y le pararon a ver porque el señor ya iba. Le pararon a ver, la ven blanca, me acuerdo que la ven blanca. Y ellos habían dicho, ellos habían dicho que no la tenían. Que no la tenían. Que la dejaron, ellos no la tienen. Que allí la dejaron, que la dejaron. Y yo creo, yo creo, alguien había visto que se la llevaron, ¿no? Sí, creo que alguien. Porque estaba... Creo que fue el ingeniero el que le dijo. Ah, sí, el ingeniero nos dijo. Porque pues nosotros tampoco íbamos a ir así como a acusarlos de nada. Sí, obvio, obvio. Sí, sí, sí. Nosotros, pues nosotros les creímos, les tomamos su palabra que nos dijeron que la pata de la tarola estaba en el escenario. Pero no estaba. Entonces en eso mi papá fue y le dijo al señor, nada más cheque de casualidad. Si alguien se equivocó y la echó, nada más cheque porque pues no la encontramos acá. El señor, ábrela, ven por atrás y ahí está la pata de la tarola. Allí, allí, en pleno vista. Eran dos patas. Y la pata de los discos todavía tenía el disco puesto. Ah, ¿sí? Sí. Y luego entonces el señor nada más saca los aparatos esos y se los jondea, se los tira ahí en el piso. No dice ni gracias, no dice nada. No se disculpa. Nada, nada, nada. Ahora imagínense, imagínense esa experiencia con otro grupo de mujeres cuando nosotros como que guata. Pero a pesar de eso sí nos llevamos bien con... Pues con la mayoría de los que hemos conocido. Sí, con la mayoría de los que hemos conocido. Y pues a otras que nos siguen en Instagram y así. Me. Sarain21 pregunta, aparte de la música, ¿cuál es el hobby preferido de cada uno? Liz tiene un montón. Pues saben, sale con uno cada día que te despierto. Es que yo creo que pues como ahorita es época así de pandemia y pues... Época de pandemia. Época. Pues ya saben lo que... Pero yo creo que pues todo el mundo, no sé, como que nos pusimos a hacer cosas diferentes. Y hacernos más talentosas, ¿verdad? Menos el ejercicio. No. Es cierto, menos. Menos el ejercicio, no. Es cierto. Lo que pasa es que cuando pegó todo lo del COVID, pues obviamente perdimos... No perdimos y no se canceló mucho, muchísimos eventos y pues nos dio más tiempo de estar aburridos. Y además también como todo está cerrado. Todo está cerrado. Sí, siempre íbamos a donde la Montaña Mágica. Sí, pues siempre andábamos de vagas cuando pues... Cuando podíamos, ¿no? Sí, sí. Y aparte pues teníamos las presentaciones, viajábamos y era como un plus, ¿no? Nunca nos aburríamos. Entonces, yo... Pero pues ahorita lo que más que nada hacemos es ir de compra. Ustedes, yo no porque pues ya me pasé el límite. No siempre, más cosas que necesitamos. Pero sí encontramos, o sea, no tenemos negocio en la calle y decimos, ¿saben qué? Vamos a comprar esto, no sé si faltan las cartas. Creo que todos somos atoristas. Y pues todos los días encontramos otra cosita que nos hace falta, como un... O nos faltan unas fresas. Nos falta esta verdurita. Básicamente un pretexto. Sí. Para irnos, para salir de la casa. Y pues sí, ¿cuáles son los hobbies? Pues eso. Pues comer. La tele. Nos falta peligro. Yo vi dos películas en pantalla. Julio. Yo vi dos películas en pantalla. Maricosa. A ver. Pero es que, ¿qué? En realidad, ¿no? No sé. Yo creo que con la pandemia ya todos los hobbies que teníamos... Aprendimos a hacer... Así. Además. ¿No? ¿No? Hace uñas. Aprendido a hacer uñas. Y para que vean, también le pintamos el pelo. También a mi otra hermana le pintamos el cabello. Oye, también. Yo pinto el cabello. Le pintamos el cabello a esta niña. Paco Cornejo para Joder. ¿Por qué algunas canciones no usan acordeón ganadero? Pues cada acordeón tiene diferentes tonos y eso, pero casi todos hacen lo mismo. ¿Casi todos? ¿Hay algunas que no hacen lo mismo? ¿Por qué no puedo tocar? ¿Cómo lo has detectado? Ah. Bueno. Bueno. Ok. Entonces, diferentes tonos cada uno. Ok. Jessy me van a preguntar, ¿cuál es la más mala copa? Bueno. En mi opinión. Liz. Usted. Ok. En mi opinión, porque yo sé que yo... Ey, la Jess y yo somos más tranquilas, pero... Aquellas dos. Sí, aquellas dos. ¿Por qué? A ver, porque yo digo la Liz porque siempre llora. Pero no es nada malo. Llora. No, pero es que sí se descontrola. Se le va a dar mal. Luz se enoja a veces mucho cuando está... A veces. Y... Si me sacan el tapón, pues obvio, igual chingada. Déjenles digo. ¿Qué es eso entonces que le sacan el tapón? Déjenles digo. Cada que toma, le sacan el tapón. No, y también por ahí dicen. Que la Ileana se vuelve medio... Parece niña de dos años. Sí. ¿Qué va a necesitar? Niña, niña. Como niña de dos años y luego se agarra pliéndolo con... Como controlada. Sí, peonera. Bien peonera. Se hace bien peonera. Yo... Los hombres tal y tal y los hombres... Defiendo. Se convierte... Es lo que hago. Se convierte en Paquita la del barco. Sí. Yo defiendo. Es verdad. Neta. Con cada hombre que ve peleas. No es cierto. No es cierto. Pero es que les dice cosas ofensivas que no se da cuenta. Pero sí. Ni cuando anda tomando sí. Pero sí. No, es que yo siempre digo cosas que yo pienso que no son ofensivas, pero todo el mundo piensa que sí. Y lo son. Es que cuando está tomada no... Nomás se pone bien peonera. Pero sí. Las más malas copas son... Estas dos. Estas dos. ¡También la Habana se pone mal! No es cierto. La Habana se pone alegre. Y es... Bueno, todos. Todos. Ok. Pues es el fin de esta parte porque la vamos a hacer en dos partes. Porque hay varias preguntas. Es que hay varias preguntas y queremos contestárselas con mucho sabor. Mucho sabor. Y reconocimiento. Y reconocimiento. Y pimienta. Y pimienta. Y sal. Y sal. Y en una carita asada con frijoles y salsa. Ay, guacamole. Tostada. Es lo que hace falta. Pero que la salsa sea de chile de árbol. Bien chilosa. Y no se les olvide la segunda parte. Cada semana que entra. Y chequen nuestras redes sociales. Estamos en el YouTube, en el Facebook, en el Instagram. En el TikTok. Estamos, aunque no hemos hecho videos. No hemos subido. No hemos hecho videos. Pero ya vamos a empezar. Sí. Este, como Villa Cinco Oficial. Yo soy Isabel. Yo soy Liana. Yo soy Joen. Yo soy Yasmin. Yo soy Vanessa. Y nosotros somos sus amigos Villa Cinco. Y yo soy Liana. Yo soy станu muy un maestro. Vamos a empezar.